El día 12, el día 3 va a haber un evento muy importante en Hermosillo de los negocios agropecuarios. Vienen de 45 países del mundo a empatarse con los proveedores sonorenses y nacionales que ya llevamos más o menos registrados 150. Entonces, reitero, este tipo de eventos son muy importantes porque si no lo damos a conocer, pues la gente no sabe de esto, ¿no? Y sobre todo la gente que hace el negocio y la gente que hace la proveeduría, ¿no?